Tras el pedido de Vladimir Peña, secretario de la Gobernación de Santa Cruz, de que el Ministerio de la Presidencia emita una nueva resolución por el campo gasífero de Incahuasi por el congelamiento de las legalías, desde el Tribunal Constitucional afirman que todos fallos de cumplimiento obligatorio, siendo nulo cualquier resolución de alguna instancia política. Lo único que nosotros podemos señalar es que cada uno de los fallos del Tribunal Constitucional, dentro de las distintas acciones, demandas, consultas o resoluciones que se formulan, se refieren a determinados casos concretos. Pero en la generalidad, podríamos decir, en el marco del artículo 203 de la Constitución, las sentencias y resoluciones del Tribunal Constitucional adquieren la calidad de irrevisabilidad. En la Constitución Política del Estado, en el artículo 410 está establecido el principio de jerarquía constitucional, y por lo tanto es a eso a lo que nos debemos referir. El Tribunal Constitucional, por una demanda interpuesta por Chukisaca, determinó paralizar el pago de legalías de Incahuasi, porque los límites entre Chukisaca y Santa Cruz no están definidos. Toda la documentación que ha presentado Chukisaca ha determinado que no están los límites claros, entonces, mientras tanto, no se distribuye la platita, ha dicho el Tribunal. Entonces, por ello, Chukisaca va a defender esa sentencia constitucional donde tengamos que hacerlo. Y ningún recurso administrativo puede cambiar lo que el Tribunal ya ha sacado como jurisprudencia, y es así. Chukisaca Chukisaca